Bueno, Paola, es mamá de Sharon, yo lo voy a dar a mi trupeza. Paola, un año sin Sharon. Un año muy difícil. Llegar a casa y no verla. Saber que era la que me abría la puerta, la que me buscaba mis chancletas, la que estaba conmigo, la que dormía conmigo. La que me decía, como me decía ella, Xuca, yo le decía Xuca, jugamos y todo, es muy difícil. Sentarme a la mesa a ver qué me hace falta, otra persona más. Ha sido muy difícil, difícil para mí. Despertarme y no verla a mi lado, demasiado difícil. Las autoridades hasta el momento no han resuelto el caso, sigue en este momento el proceso de justicia. ¿Cómo ha sido para ustedes angustiante también esta situación, Paola? Pues, hacia mi persona ha sido demasiado angustiante. Le he pedido tanto a Dios que se haga justicia, lo más pronto, porque yo siento que ya estoy desboronándome por dentro. Ya no aguanto saber que no avanza, que está ahí estancado. Y espero de que eso ya le den solución pronto, porque para mí es mucho tiempo. Y esta angustia me está matando saber que no se ha hecho justicia. Y lo que se ha quedado estancado, para mí no es correcto. Y yo pido que se pelee y que se pelea, que sea, que salga toda la verdad. Que digan la verdad, aunque yo sé que eso a mí no me va a devolver a mi niña. Pero voy a salvar a un montón de niños. Si Dios puso eso en mi vida, esa prueba, y si mi hija fue para salvar a otros niños, pues que sea justicia y que se libren otros niños, que otras madres no sufran lo que yo estoy sufriendo. La pérdida de ella, la angustia de saber por qué se la llevaron, qué fue la decisión que dio a ellos tomar. Eso quiero ellos saber. Y que pague a las personas que hicieron el daño a mi hija, que lo paguen. Eso es lo que yo le pido a la justicia. Que ya lo resuelvan y que le den solución a esto. Que sea pronto, porque yo ya no aguanto. Paola, las autoridades manejan una hipótesis de una disputa familiar. ¿Qué realmente fue lo que pasó? ¿Qué crees que pasó para que la familia o los sindicados hayan hecho esto con un chavo? Pues lo que yo considero que lo que el perrito hacía, porque los animalitos de la señora venían a comer aquí, le comían su comida a él. Yo no considero que ese haya sido un gran problema para que ella tomara la decisión que tomó. Por eso yo no creo que ese haya sido un problema. Si ella todavía, 15 días antes, platicó conmigo, ocho días antes tuvimos otra plática, pero pláticas así como de vecinas. Y nunca creí que me fuera a hacer algo así. Y yo no creo que lo que el perrito hacía anteriormente haya sido razón para que ella tomara la decisión que tomó. Un año sin resolver nada. Sin resolver nada. ¿Cómo ha tomado esto y qué ha llamado hicieron a las autoridades? ¿Qué piensa usted de la justicia hasta este momento, un año de la muerte de Sharon? Pues viendo la justicia en nuestro país, son casos que espero yo en Dios que no se quede impune, que no se quede engavetado. Confiamos en las personas que están velando por la justicia. Sabemos que hay muchas organizaciones de mujeres que luchan acá en nuestro Petén para que se haga justicia. Y esa unidad es la que me sostiene en ver la fortaleza de que haya justicia. Pero esto va lento. Mire, ahorita está todo lento, no ha habido audiencia, no se ve que eso tenga avance. Ha sido muy lamentable. Pero tenemos la confianza y la perseverancia de Dios que siempre nos fortalece. Y gracias a las oraciones del pueblo, de las amistades, de las personas que están allí más perseverantes, puedo decir así, invocando más la presencia de Dios. Porque hay muchas personas en el mundo que se dedican más a estar en ese compromiso con la espiritualidad. Basado a todo eso y a toda la gente, tanto porque hay niños y niñas que siempre me mencionan que ellos rezan por Charito y ellos ya no. ¿Dónde les jugaba la nena? Por este área aquí, mire, aquí jugaba ella, a ver. Y daba la vuelta y entraba por esta puerta. Y entonces yo lo llegaba y me decía, hola abuelita, ¿cómo estás? Y bien chapudota y salía de nuevo a jugar. ¿Aquí donde estaba jugando cuando se desapareció? Ajá, ella estaba jugando acá y primero estaba allá con los vecinitos. Estaba jugando de darle vuelta a un botecito. Yo siempre la estaba viendo de allí, pero yo la miraba sentadita en las gradas y no la miraba muy contenta, pero la miraba así, pensativa. Pero yo dije, está jugando, va. Pero de allí ella jugaba con su bicicleta por aquí. ¿Dónde vivían los sindicados? ¿Eran vecinos? Sí, vecinos. Que yo conocía ella muy pequeña. Allá en aquella casa que está allá, allá vivía ella. Mire usted, cuando andábamos buscando a mi niña, ella era la única que tenía cerrada su casa. Pues mire, aquí era donde dormía Michelle conmigo. Ahora yo duermo solita, va. Pero yo sé que mi niña siempre está conmigo. Aunque ahorita mire un poquito el volatón porque como solo vengo de mis actividades y... ¡Suscríbete al canal!